¿Cómo? Primer marcador central. Con Tucci o Ferrari, como bien decías, como marcador sobre la izquierda. No jugó Villagra. Buena cantidad de gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto demuestra que en Teifa no labura nadie. Cuatro de la tarde de un jueves. Entre ellos nosotros, por supuesto, ¿eh? En Jujuy es peleado, bueno. Ahora sí. Arranque del partido, cinco segundos. Nico Sánchez, pelota de gol. No. Mal pase. Afuera. Así empezaba el partido. Pasando los dos minutos. La primera del burrito. ¡Epa! Buena la meta. Pasa. Atentos porque vamos a tener un muy buen primer tiempo del burrito. Rubén. Se equivoca en el pase. Corner. Rosales. Va a patear Tuzio. En despeje. Augusto Fernández. Dos veces despejó Héctor Desbó. Otro ex Iñones. El pelado. No llega por muy poco. Rubén. River sale a presionar, a jugar bien adelante. Pero empieza a respirar un poquito. Gimnasia y Grimes. No sale con mucha gente. Poncio. Y una de sus patadas características ya a esta altura, digo, en su regreso al fútbol argentino. Un patadón. Está al límite de la tarjeta roja. Amonestación para él. La falta sobre Carranza. El burrito Ortega. Buen pase para Rubén. Aquí está. Mira, mira. Lo dejan jugar. Centro. Valdivieso. Perfecto. Cuando llegaba Rosales. Aquí deja de manejar el partido River, pero sigue teniendo la pelota. Ya no es tan claro la hora de encarar hacia el arco rival. Ferrari con marcador de punta sobre la izquierda. Pasa, va a fondo. Sin embargo, no puede porque quedaba solo también progresar. River toca bien a Belaira, Ferrari. Pero a la hora de crear peligro, no pasaba mucho. Otra vez Ferrari casi como un puntero izquierdo. Sí. Fíjense que hasta aquí hemos mostrado mucho de River en ataque. O en realidad cerca del área de Gimnasia de Jumuy. Pero jugadas peligrosas de gol no ha tenido mucho. Era Facundo Pérez Castro el que evitaba de cabecear a Rosales. Ferrari. Muy mal cabezazo de Marco Ruben. Gimnasia y Grima de Jumuy. Aquí está justamente el cabezazo de Ruben. Un River muy ofensivo. Sí, sí. Pensemos en Ponzi y Ferrari por los costados. A Belaira y a Augusto Fernández, que van mucho. Sí. Y tres delanteros, porque Burrito es delantero. Sí, señor. Miranda mira, mira, mira. Patea al arco. Controla sin problemas. Eso demuestra también que no tenía mucha compañía. Por eso decidió patear al arco. Rosales. Le va a quedar al Burrito atentos a esta jugada. Va el Burrito. Sale muy mal, muy descolgado Valdivieso. Sí. Y lo va a buscar. Y en vez de tocarlo con falta, lo vuelve loco el Burrito. Y aquí le tira una de rugby. Que cómodamente podría haber sido tarjeta roja. Sí, cómodamente. Sí, reglamentariamente podría ser discutible que es roja. Pero uno ve la imagen y uno te da agua. Desfunciona. Hay 20 tipos dentro del área. No, no, pero no es por último. Ya sé, es por el tackle deslizante. Porque va directamente a voltearlo. Claro, claro. Pero a mí en un arquero no me hace tanto ruido. Yo por eso dije, cómodamente podría haber. Pero no dije, era para la roja. Sí, sí. Mal parado River. Quinteros está solo en la imagen que parece. Para mí está habilitado. Y estaba perfectamente habilitado. Sí, señor. Salvaba bien Ojeda. Bueno, la jugada no terminaba en gol. Pero estaba mal anudada. Centro de Abelairas. Hasta acá estamos 0 a 0, Rodríguez. Hasta acá 0 a 0. River jugando mejor. Sin crear muchas oportunidades de gol. Pero mereciendo estar arriba en el resultado. A pesar de crear muy poco en ataque. Ortega. Bien, Ortega. Abelairas. Para el gol. Salva Valdivieso. Hasta aquí de lo más claro que hemos tenido en el partido. Porque es remate al arte. Rubén tuvo una oportunidad solo. Pero cabeceó por encima del travesaño. Esto es de lo más clarito que hemos tenido. Este es el muy buen pase de Ortega. Y la definición de Abelairas. El bombazo que salva Valdivieso. Otra vez jugando River. Largo de Poncho. La va a buscar Ortega. Así está Valdivieso. Ortega mete la mano. Así como decíamos antes. Valdivieso podría haber sido expulsado en esta. Ortega podría haber sido amonestado. Y para lo que siguió en el partido. Podría haber sido importante. No fue amonestado. No sé quién buscó a quién. Pero la mano arriba. Sacándosela. Sí, sí, sí. Pero un pensado que Valdivieso primero lo buscó con la pelota. Ortega tira centro. Rosales. Incómodo. Cabezazo para el despeje. Pero Ortega sigue lanzando y lanzando bien. River. Un Ortega que no encontraba interlocutores válidos. Que se distinguía por encima del resto. Miranda. Carranza por el gol. La pica. Y excelente Lodojeda. Muy bueno lo del arquero de River. Sí, igual no fue buena la resolución de Carranza. A ver, mirá. Es buena la idea. No la resolución. Sí, pero... El hijo del vidriero es vidriero el papá de Carranza. Pero en la chica resuelve todo el arquero. Parece muy fácil la atajada, pero en la chica resuelve absolutamente todo. Carranza, Miranda. Esos dos contra todos. Y le crean muchos inconvenientes a River. En el centro de Miranda. Después del pase de Carranza. Después estaremos viendo... En este momento Pasarell estaba desesperado pidiendo que marquen a ellos dos. Tiro libre. El pedido para Carranza. Poncio. Pelotazo tremendo. Valdivieso. Y el que salva es... Herveza. El doctor mandando al córner cuando llegaba Marco Rubén. Es difícil ver un tiro de Poncio a cualquier lado. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Tiene una buena cantidad de aciertos. Aciertos aquí. 42. Abelaira se la deja a Ortega. Ortega levanta la cabeza. Gran pase. Y lo de Rosales es espectacular. Muy bien, señor. Porque es todo en un movimiento. No termina de caer. De bajar la pelota y ya está sacando el surdazo para marcar el 1-0. La baja con derecha. Es verdad. En un mismo movimiento. Sí, sí. No deja reaccionar al defensor. A nadie. A Arquero tampoco te sorprende. Tac, tac. En cámara lenta no se nota tanto. ¿Viste? Es un... Tac, tac. Es un latigazo. Mira, pique. Sí, sí, sí. Te mata. Muy buen. Te mata. No te da tiempo. Eso de un jugador distinto. Claro. No lo hace cualquiera eso. Totalmente. Aquí está. Como baja la pelota. Como tiene el arco en la cabeza. No necesita mirar. Y atentos a esta imagen. Carranza, 45. Del primer tiempo. Salva Ojeda. Aquí se desesperaba Pasarela pidiendo que lo marquen al chiquitito ex Chicago que aparecía libre. Por detrás de Ahumada. Y enseguida. Estos a los 45. Cerca del final del primer tiempo. A los 46. Pelota larga. Peters. Carranza. Toque para Miranda. Carranza levanta la cabeza. Y sí. Golazo. El partido está uno a uno. Está adelantado el arquero. No tiene margen de recuperación. Para mí hay un dejo de responsabilidad de Ojeda. Además, ya de que se hable de él como figura. Porque es un tiro con... No, bueno, pero... Va muy por arriba. Pero este gol no se lo hace él. ¿Eh? Que lo podría haber sacado es otra historia. Y también no sé si no... A ver. ¿Qué decís? Un pequeño desvío. Me parece que hay un desvío. Para mí no puede llegar a jugar en contra al ex arquero de Rosario Central. Me parece que hay un pequeño desvío. Un tanto imperceptible. En las imágenes de la transmisión... Pero vos decís que no fue figura por haberse comido... No, no. Sin cambios. En River. Ricky Gómez a la cancha. En Ricky Gómez, sí. No es Carlos Delfino. Entró por Marcelo Quintero. Y Rolly Zárate y los suplentes de River a moverse. Así veíamos a Vega. De un lateral. Lateral en ataque. Carranza. Salva Ojeda. Esto empieza a demostrar cómo va a ser el segundo tiempo de River. Cómo le van a empezar a crear problemas de situaciones que no dicen mucho. Poncio por encima del travesaño. A la salida del tiro libre. Ya estábamos en 10 minutos. Fíjense qué mal que arrancaba la segunda parte. Del pelotazo Miranda. Y un Ortega que no iba a estar tan activo. Claro. Carranza. Ex compañeros en Chicago con Sánchez. Le mete caño. Centro. Gimnasia de Jujuy. Empieza a jugar mucho más. Ramasco. Ole. Ole. Ah, gran pase para Carranza. Gol. No. Otra vez volvió a decir. Débil cortito y salva bien al arquero Ojeda. Con acumulación lo de Ojeda termina siendo fantástico. Ya van a ver. Es un muy buen arquero Ojeda. Tiene personalidad además. Sin ser muy alto. Pero anda bien en los centros. Me gusta. Miren a Tucho la salida de River. Y la presión de Gimnasia de Jujuy. No solo no es muy alto. Sino que es el más bajo del fútbol argentino, Ariel. Perdón. Claro. Es cierto. Bien la presión de Gimnasia. Jugando un poquito más adelante de lo que suele hacerlo. Perdía la pelota Ferrari. Ricky Gómez lanza para Carranza. No hay posición adelantada. Parecía que sí. Un Carranza que empieza a probar más al arco. En este caso cerradito controla Ojeda. Digo, más al arco con respecto del comienzo de la primera parte. Ahí se iba a pedir falta a Ortega. La jugada sigue. Pieters está libre. Desde mitad de cancha arranca. Sigue libre. Patea, bombazo, gol. Sí, señor. Gimnasia está ganando 2 a 1. Una jugada que arranca en un posible full de Herbella-Ortega. Con dos zurdazos de afuera del área. Gimnasia de Jujuy le da la vuelta a la historia a River. Mirá River cómo queda. En realidad está bien. No, no está mal. Cuatro contra dos. Cinco contra dos. Mirá. Pero ahí teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que tenés, no tenés que dejarlo jugar tanto a Pieters. ¿Sí? Sí, sí. No irte tan atrás. Ir a marcarlo más. Taparlo más rápido. Pero hay mucho mérito también de Pieters. ¿Dónde pone la pelota? Con la potencia que la pone, Ariel. Sí, sí, sí. Totalmente. Y con su pierna menos ávia. Veinte minutos de juego. Otra corrida de Pieters. Que arranca muy bien la segunda parte. Cabezazo de Poncho que le pide disculpas. A Ojeda. Porque Ojeda se ve que le había pegado el grito. Allí tienen la estampita en la pierna izquierda del Rolly Zárate. Se viene el Rolly a la cancha. Se va Marco Rubén que hizo muy poco. Veintidós minutos treinta. Diría Fabri Cese. Cambio cantado. Ajá. Veintidós minutos treinta, eh. A Belairas. Tiro libre. Gol. No. Cerca del palo. Veinticinco minutos. Raro que no haya pateado el Rolly, ¿no? Porque era para un derecho encima. Tiro libre. Está bien. Respeto. Respeto la antigüedad. Que no es mucha tampoco del Pitu. Sale mal el arquero. Miranda. Pelota afuera. Vivo Carranza que estaba en posición adelantada. Salió haciéndose el kill. Te rebanco, Osvaldo. Te banco. Mal partido. Flojito partido de Miranda. Bueno, pero lo estoy diciendo en un partido malo. Eso para que no me sumo las buenas. Ovacionado Carranza de lo mejor del partido. Sale. Dijo Mario Gómez que le había hecho una seña de que no estaba bien. Ingresa Yuvalet. River pasa a defender con tres. Y Jujuy con todos. Ferrari pasa al medio. Y atentos ahora. 26 minutos. Se duerme Pérez Castro aquí. Rosales gana. Rosales con los centros es muy bueno. Gran centro. Y el Rolly Zárate. Primera que toca. Te gusta el River. Qué goleado. 4 minutos 15 segundos. Con la camiseta de River. Y gol. El partido 2 a 2. Cuando River ni se había arrimado al área de gimnasia y grima de Jujuy. Y en el segundo tiempo Rolly Zárate le dice para vos a Pasarela. Muy buena navivada aquí de Rosales. Que levanta la cabeza. Mira. Tiene un pase. Porque es un pase. Y el cabezazo de Rolly es espectacular. ¿Cuántos minutos necesitó Rolly? 4 minutos 15. Listo. No hay nada más que hablar. Increíble. Eso demuestra el tipo de jugador que es. Recordaba lo que habíamos dicho aquí. De Rolly Zárate. Le puede ir excelente. Bien. Más o menos. Muy mal. En River. Pero está claro que es un goleador. De raza. Ricky Gómez. Perfecto. Fíjense los problemas que tenía River atrás. Pieters. Y salva perfecto Ojeda. Saliendo rápido. En eso se parece a Costanzo Ojeda. Para mí lo mejor que tiene. Sale Pérez Castro. Junto con los reflejos. Entra Darío González. Darío La Vizcacha González. El ex goleador del Instituto de Córdoba. Debut de Sixto Peralta. Sale Rosales. Aguanta Miranda. Otra vez de un lateral. Centro de Gómez. Darío González. Muy flojo el cabezazo. Pero le sale central. Puede llegar a despejar el arquero. Pero mira Ariel. Viene bajando mucho la pelota. Mira ves. Y lo sorprende. Está bien. Pero le sale el peor cabezazo. El peor cabezazo le sale. A un palo era gol. A un palo era gol. Pero le decía débil. Era difícil igual. Qué buenas intervenciones de Ojeda a las dos. Sí, sí. Este productor que no escucha nada. Ramasco era el que remataba después del tiro de esquina de Ricky Gómez. Salva Rory Zarate. Esta es una situación de un minuto donde Gimnasia de Jujuy lo mete contra el arco y le tira córner y córner. Y va a terminar en esta. Casi olímpico. Miren. En el ángulo de la pelota. En el palo. Otro centro de Ricky Gómez. River no podía respirar. No tenía la pelota. Ya el burrito Ortega no aparecía más. Rory Zarate se tira en el área. Va a haber tarjeta amarilla. Queda claro que no había infracción. Rory se ríe por la situación. Pero fíjense cuánto hace que no íbamos a la... ¿Y cuántas jugadas tuvimos de River en el área de gimnasia de Jujuy en el segundo tiempo? El gol y no mucho más el tiro libre de Bailaida, si querés. Jugadas de... Adentro del área las que vimos, ninguna. El gol. El gol, nada más. Y esa en la que se tiraba. Miranda quiere intentarlo, no le sale bien. Ortega va a cometer infracción. A mí me queda mucha duda, con respecto de si hubo falta o no. Igual la jugada terminaba en atajar el arquero. A mí la prima fácil me parece que es Fabio. Se lo agarra y lo tira. Es Fabio. Es Fabio. Rory Zarate. Por izquierda. Muy buen centro. Sexto penalta. No. Justo lo anticipa. Pero lo de Rory fue muy bueno por afuera. Bueno, hubiera sido la fiesta de pasarela, ¿no? Primera pelota de Rory, gol. Segundo centro y gol desdicto. Va a hablar de... Ha sido perfecto. De Rory Zarate. Le preguntan si se lo dedicó a él. Ajá. Falta de Abelairas a Pieters. Amarilla. Cinco amonestados tuvo en el partido River. Sixto Peralta y mano de Ortega. Por eso habíamos mostrado la mano del primer tiempo. Porque en esta mano fue amonestado. Ajá. No conocés con Julio. Se están mandando para otro vestuario. Bueno, voy a salvar a un amigo. Escúchame. Se cagan de frío en Buenos Aires, se cagan de calor acá, no hay punto medio. Y la verdad que estaba muy pesado. Fue un horario complicado, pero bueno, el equipo trató de dar el máximo y lo dio, ¿no? Es que sacaron y empató River. ¿Qué pasó? Sí, no... Son cosas que pasan. Por ahí pensamos que el cambio podía venir bien, pero bueno. Ya está, nos empataron y bueno, sacamos un buen resultado contra un grande. La picaste, la segunda chance fue, ¿no? Porque la primera te la tapó bien Ojeda. Sí, sí, la primera me la tapó bien y bueno, por cierto, entró la segunda. Así que, contento. Fue extraña la de Ortega, ¿no? La del burrito. Porque te gambetea bien y después te la tiraste con todo, la verdad. Sí, casi me quebró, casi me hace quebrar la cintura. No, la verdad que quise hacerle pulante, pero bueno, es un jugador especial, tiene una cintura.